Hola, muy buenas a todo el mundo, ¿qué tal? Soy Jorge López, agente inmobiliario, bienvenidos a mi canal. Sé que muchos de vosotros me lo habéis preguntado y hoy os vamos a enseñar a cómo hacer una visita de venta perfecta. Estamos en una propiedad de uno de nuestros agentes, Álvaro Ruiz, así que vamos a subir para arriba que os vamos a enseñar los primeros tips para hacer la visita. Bueno, muy buenas a todo el mundo, estamos ya en la propiedad, ¿vale? Y aquí os voy a dar los cuatro consejos que tienes que tener en cuenta antes de hacer la visita de venta, ¿vale? Todo esto son cosas que tienes que tener tú en tu cabeza antes de empezar, ¿vale? Creo que lo más importante de toda gente inmobiliario, que veo muchas veces que pasa cuando colaboro con otros agentes, etcétera, etcétera, es que nadie es capaz de poder generar un efecto wow eficaz, ¿vale? El efecto wow pasa por tu actitud, tu vestimenta, tu forma de hablar, tu forma de actuar, todo. Tienes que ser capaz de, en la visita de venta, generar ese efecto wow, porque el cliente, al ver en ti ese efecto de sensación de una persona bien vestida, arreglada, con buena actitud, va a poder asociarlo directamente a la propiedad y la visita va a ir mucho mejor. Hacerme caso, aplicar esto, ir siempre bien vestidos y sobre todo tener una buena actitud y una buena predisposición a la vez de la visita. Ok, en el número dos, que os pasa mucho a todos de vosotros y yo lo sé, es que tenéis que conocer vuestra propiedad a la perfección. O sea, un vendedor no puede vender algo que no lo conoce. ¿A qué me refiero con no lo conoce? El comprador os va a hacer muchas preguntas. Os va a preguntar de qué calidad es el tipo de suelo, de qué calidad son las ventanas, los metros exactos de la casa construidos y útiles, que hay una gran diferencia entre los dos. Entonces, tú, como agente inmobiliario, tienes que conocer tu producto a la perfección. Cualquier pregunta que te pueda hacer el comprador, tienes que saber responderla a la perfección. Nada de, déjame que pregunte a propietario y luego te llamo y te lo comunico, nada de eso. Conocimiento puro y duro siempre dentro de la visita. Bueno, punto número 3, que creo que aquí es lo más importante de todos los puntos que os voy a decir ahora mismo. Cada cliente es distinto. Por lo tanto, yo tengo que conocer a mi cliente. Tengo que saber con qué cliente estoy trabajando. No tiene nada que ver cuando yo hago una visita con una familia. No tiene nada que ver cuando yo hago una visita con una persona que es un soltero. No tiene nada que ver cuando hago una visita con inversores. Son tres visitas completamente distintas que yo la enfoco distinta. Por lo tanto, el punto crucial, porque ese sector va de personas, no de propiedades, es que conozcas a tu cliente para poder adaptar esa visita a él. Y por último, pillines, que sé que a muchos de vosotros os pasa que me lo habéis comentado. El cliente nunca puede llegar a la visita antes que vosotros. Tenéis que llegar siempre antes para que el cliente tenga la sensación de que eres el host de la propiedad, el que le estás abriendo, para poder siempre darle la bienvenida. Y bueno, estamos en la parte de abajo ya, ¿vale? Vamos a dar esa bienvenida al cliente comprador. Está Álvaro Ruiz, que es el agente que lleva la propiedad, ¿vale? No seáis malos con él, que va a hacer el cliente comprador en esta visita. Y vamos a empezar la visita dándole la bienvenida al cliente y atendiéndolo entrando al edificio, ¿vale? ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas. ¿Cómo estamos, señor? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Has podido aparcar bien? Sí. Bueno, estamos en el edificio, empezamos la visita, ¿vale? Estamos en el edificio 2008 de construcción, ¿vale? En las zonas comunes, como has podido ver, tenemos piscina, tenemos parque infantil, también tenemos zona jardinada en la parte de la derecha, ¿vale? La propiedad también cuenta con garaje incluido en el precio, como te he comentado por teléfono, ¿vale? Y él la ha dejado toda preparada para ir a verla. Subimos, le echamos un vistazo y la vemos. Genial. ¿Vale? Como he hecho en esta situación, ¿vale? Lo que estoy haciendo es una explicación de la propiedad. Y me gusta explicar siempre antes de subir a la propiedad un poco el entorno de la propiedad. Año de construcción, si tiene zonas comunes, si tiene algún dato característico ese edificio o esa entrada a la propiedad. ¿Vale? En el caso de que tengáis trabajos y chalets independientes, parcela, zona, cualquier tipo de característica que pueda dar una introducción dentro de la propiedad. ¿Vale? Así que vamos para arriba y vamos a empezar la visita. Estamos aquí, ¿vale? En el ascensor. Sé que todos habéis tenido momentos incómodos dentro de un ascensor haciendo una visita. Pero en este caso es crucial que saquéis tema de conversación como sea. Los niños que van al colegio os comentaron que iban al colegio, qué tal estaban. El coche nuevo que se ha comprado al cliente. Si está lloviendo mucho. Cualquier situación o cualquier tema de conversación es bueno para poder matar estos momentos incómodos que tenemos siempre en el ascensor. Bueno, Álvaro, y por aquí tenemos esta magnífica propiedad. ¿Vale? Te comento, son tres habitaciones, dos cuartos de baño, repartidos en 120 metros construidos, unos 105 metros útiles aproximadamente. Ya sabes que siempre se van unos 10 metros aproximadamente. ¿Vale? ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy dejando siempre una introducción explicando las características generales de la propiedad para que el cliente más o menos se visualice en lo que vamos a ver siempre. ¿Ok? ¿Qué hago yo siempre con el cliente? Cuando voy a hacer una visita, yo no abro puertas ni enseño propiedades. Me encargo de ser el guía del cliente dentro de la propiedad. Por lo tanto, imaginaos cuando vais a hacer una guía en un zoo, yo qué sé, en un museo, cualquier situación, a que el guía siempre va por delante del cliente. Siempre. Siempre el guía por delante. Nosotros lo mismo. Vamos enseñándole la propiedad y vamos guiándole por esa propiedad en base a lo que nosotros queremos. ¿Ok? Por lo tanto, si queremos enseñarle primero el salón comedor, venimos primero, pasamos por aquí, Álvaro. Ok, Álvaro. Bueno, pues como te comentaba, pasamos por aquí por la izquierda al salón comedor, con cocina americana incorporada dentro del salón comedor. ¿Vale? En este caso, yo lo que voy a empezar a buscar en esta visita son características que yo ya conozco de Álvaro. Y voy a adaptar esta visita, como he dicho al principio, a las necesidades que tiene Álvaro. ¿Vale? Álvaro me pidió una cocina americana con un gran salón comedor. En este caso, no tenemos un salón comedor de 80 metros cuadrados, pero tenemos un salón que, gracias a los espacios abiertos, la sensación que te da es mucho mayor y encaja en su precio que te está buscando. ¿Vale? Como te comenté, Álvaro, el salón comedor no era exactamente lo que tú estabas buscando, pero gracias al espacio abierto que tenemos dentro de la cocina y dentro del salón comedor junto con la terraza, ganamos un espacio visual súper grande. Como te he comentado, Álvaro, todo el salón comedor se reparte en zona de estar y en zona de comedor, ¿vale? Para que nunca te comas la zona del salón y siempre puedas tener esa parte de un poco de disfrute y toda esta parte, ¿vale? Un poquito más de hacer vida con la familia, que todo está mucho más abierto y mucho más espaciado. Si pasamos por aquí, Álvaro, adelante, por favor, como en tu casa, ¿vale? Tenemos la zona de las habitaciones pequeñas, ¿vale? Aquí quiero dejar claro algo súper importante, ¿vale? A lo mejor para mí, estas habitaciones son muy pequeñas, muy, muy pequeñas, pero yo nunca puedo darle un punto negativo bajo mi percepción porque el que está comprando es él. Y a lo mejor lo que a mí me parece mal, a él no le parece mal. Por lo tanto, aunque vosotros tenéis un piso que, por ejemplo, sabéis que la habitación es un poco pequeña, el salón es un poco más pequeño, o yo qué sé, él está buscando que tenga aire por conductos, todos esos puntos o una orientación que no es esta exactamente la que le está buscando, pero también le puede cuadrar. Todos esos puntos negativos, yo no los comento dentro de la visita, dejo que sea él el que saque sus propias conclusiones. Yo no lo destaco, que destaco todas las cosas buenas que él me ha pedido dentro de una propiedad, que en este caso sí que las tenemos. Bueno, Álvaro, como me comentaste que tenías dos chiquillos, ¿vale? Tenemos aquí dos habitaciones, que esto es una barbaridad, pocas veces vemos esto, ¿vale? Conectadas entre sí. Esto va a ser buenísimo porque tú me documentaste, son muy pequeñitos, aún tienen 3-4 años cada uno, ¿vale? Pueden tener una zona amplia para que ellos puedan jugar y también una parte separada con este pedazo de puerta corredera. Ok, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo no estoy describiendo la propiedad, estoy vendiéndole a él la posibilidad que tienen sus hijos de poder, o sea, para que él se meta dentro viviendo dentro de la casa, ¿vale? Él, la percepción que tiene hacer estos comentarios son que en los chiquillos empieza a verse como sus hijos pueden pasar tiempo aquí disfrutando juntos y le estoy vendiendo la propiedad. A lo mejor a él a esto no le gusta, no pasa nada, es dinero, no hay problema, una oferta, por eso no os preocupéis, ¿vale? Pero siempre intento venderle en base a las necesidades que tiene él. Le estaría haciendo otra visita si él fuese un chico soltero que busca otra cosa, ¿vale? Así que pasamos por aquí. Como siempre voy yo delante de la visita, esta sería la segunda habitación, pero son exactamente iguales las habitaciones para que ninguno se pelee entre otros, ¿vale? Eso es importante siempre, que los tengamos contentos. Y venimos por la zona de la habitación principal. Esto es una maravilla. Pocas viviendas vas a encontrar con este tipo de reforma, ¿vale? En esta parte de la derecha encontramos un cuarto de baño completamente reformado con unas calidades espectaculares y sobre todo que para mí es lo más importante con buen gusto, ¿vale? Como ya has comentado también, tu mujer necesitaba un armario bastante grande para poder meter toda la ropa. Aquí tenemos una armariada enorme, ¿vale? Para que ellas puedan estar disfrutando, que creo que es lo importante, ¿vale? También tenemos justo en esta parte de la izquierda, ¿ok? Si seguimos por aquí, Álvaro, encontramos más armarios para que la mujer nunca la podamos tener descontenta, ¿vale? Ella siempre esté contenta con su parte del armario, que yo sé que para ella esa final es importante, ¿vale? También, como habéis visto en otro cuarto de baño, contamos con otro baño adicional. Pasamos por aquí, por favor, échale un vistazo. Para que, pues cuando cada uno tenga que hacer sus necesidades, cada uno tenga sus dos cuartos de baño, como digo yo siempre, son mejor que uno en ese aspecto, ¿vale? Y por aquí encontramos la pedazo de habitación principal. Una habitación donde se ha aprovechado al 100% los espacios, o sea, mejor aprovechado es imposible. Tenemos todo vuestro aire acondicionado por conductos, tenemos la zona de televisión y aún así hemos conseguido sacar una puerta corredera para tener un poquito más de espacio en esta parte de la izquierda. Una habitación súper amplia, ¿vale? En la que podemos adaptarnos al 100% e incluso si quieres hacer algunas modificaciones podríamos hablar también con el tema de los propietarios. ¿Qué estoy haciendo aquí? La habitación es un poco pequeña. Para el piso lo que es, es un pelín pequeña, ¿vale? A lo mejor Álvaro puede decir, ostras, por la habitación se me queda un poco pequeña o no se me queda un poco pequeña, ya que hemos visto propiedades donde a él lo que le gustaba es tener una habitación grande. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Decirle que la habitación, dentro de lo que es, está aprovechadísimo todos los espacios y tenemos también toda la zona de la parte de la izquierda para que compense con lo que él está buscando. Todo son neuroventas, tenemos que siempre adaptar en la parte del cliente. Ok, estoy aquí con mi cliente Álvaro, hemos terminado la visita, ¿vale? Y creo que a todos nos pasa, o nos ha pasado al principio mucho, ¿vale? Que a todos los clientes les gusta la casa, pero nunca conseguimos sacar esa oferta, conseguir ese trato para poder venderla. Siempre nos dice a todo el mundo que le gusta, que le gusta, que le gusta, que le gusta, pero nunca somos capaces de entender por qué no nos están pasando ofertas. Por lo tanto, mi estrategia, ¿qué hago yo en esas situaciones? Cuando acabo la visita, parte número uno, le pregunto qué le ha parecido la casa y si se ve viendo dentro, ¿vale? ¿Por qué le pregunto esto? Porque si una persona no se ve viendo dentro de una casa, no te la va a comprar por mucho que le guste, ¿vale? Y cuando le pregunto qué le ha parecido la casa, le suelto una broma, ¿vale? Una técnica que utilizamos en mi empresa, que le enseño a todos mis agentes inmobiliarios, que creo que es importantísima para que ese cliente se suelte. Yo le suelto una gracia siempre, estilo, es mi casa, ¿eh? O sea, no es mi casa, podéis decir lo que queráis mal de ella, que yo no me voy a enfadar. Por lo tanto, con ese comentario, ese cliente le da una sonrisilla y entra un poquito más en confianza contigo para poder expresarte realmente qué es lo que está buscando en una propiedad, ¿vale? Al comentarle yo todo eso, él me comenta realmente qué le ha parecido la casa. Pues mira, Jorge, yo no la compro porque los metros se me quedan pequeños, la casa se me queda pequeña. Ahí no podemos hacer nada, porque no podemos ampliar la casa, no le podemos tirar la pared al vecino y romper el muro y cógerle 15 metros más cuadrados a la vivienda. Si son cosas, por ejemplo, es que mira, Jorge, yo la cocina, es que busco una cocina cerrada, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que ser los que promovemos esa oferta con el cliente. Al final, ¿qué es lo que cuesta hacer una cocina cerrada? ¿10.000 euros? Le preguntamos una oferta al cliente. Ok, la casa te ha gustado, me dices que te encanta, que te ves viendo dentro, pero que la cocina es abierta y a tu marido le gusta cerrada, no es motivo de problema, no pasa nada. Lo que voy a hacer es, vamos a hacer un presupuesto de cuánto vale una cocina cerrada, cuánto nos costaría cerrarla y si realmente quieres la casa, vamos a pasar una oferta en base al presupuesto por debajo de precio. Si el cliente te acepta esto, es porque realmente está interesado en comprar. Si no te acepta eso, es porque la casa no le gusta y tenemos que montarle otra propiedad. ¿Vale? Por lo tanto, intentar aplicar estas técnicas para poder sacar esa oferta que todos necesitamos. Vale, y ahora os voy a explicar qué es lo que no tenéis que hacer bajo ningún concepto y esto lo he visto más de una vez, así que por favor, que os lo voy a hacer exagerado para que entendáis la precisión que tiene el cliente de nosotros cuando hacéis esto. ¿Vale? Monta por aquí, Álvaro, para que lo veáis. Bueno, Álvaro, por aquí tenemos la cocina, el salón comedor con la terraza. Vale, por aquí tenemos la habitación pequeña. Ok. ¿Y este suelo? Esto pues, la verdad es que no lo sé. Tengo que preguntar al propietario. Le pregunto y te digo. Vale, vale, vale. Perfecto. ¿Habéis visto? O sea, eso no se puede hacer. Luego, con motivo, nos dicen que somos unos abrecasas. Tienes que darle vida a la visita. Tienes que adaptarla a ese cliente. No puede estar abriendo puertas y enseñando así tranquilamente el comedor. Ya está viendo que es un comedor. Está viendo que es una habitación pequeña. Adáptalo a ese cliente. ¿Vale? Por favor, no me lo hagáis. Por lo tanto, espero que todos estos tips os hayan ayudado un montón, pero un montón, para poder sacar esas visitas perfectas como se tiene que hacer de verdad. Álvaro, muchas gracias. Señor, muchas gracias por venir. Por haber instado a la publicidad. Estamos en contacto. Cualquier cosa te digo. Perfecto, Álvaro. Un abrazo. Chao. Y espero que os haya encantado el vídeo. Que me dejéis un pedazo de like y me comentéis por aquí qué hacéis vosotros para que esas visitas se hagan perfectas. Un abrazo, familia. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.